Un flow, I like it, bring a bitch like slow ¡Hola! ¡Qué bueno que vinieron al chismecito de cada semana! Hoy nos fuimos a una clase de CrossFit ¿Quién aquí ha tomado clase de CrossFit? Alza la mano, nadie, no Levantar bultos también cuenta como CrossFit Pues, esa de... Wey, no sé ustedes qué piensen, pero Una es de barrio Una es de barrio y yo lo primero que dije es ¿Por qué están pagando por lo que hace la gente de barrio, wey? Lo que hacen los albañiles, por ejemplo Lo que hacen los señores que trabajan en la central de Abastus Es más, están más mamados los de la central de Abastus, wey Yo, la semana pasada fui Ya sabes que uno se va a surtir, ¿no? Entonces fui Y vi a un chavo mamado y dije No mames que aquí va a ser la clase de CrossFit, wey Le pasaron mal la dirección a Isabel Fernández, wey Nos va a estar esperando en la Condesa Y estamos aquí en Iztapalapa, wey Estoy muy contenta de que me acompañe una gran valedora Una morra que yo la he visto triunfar y que digo Esa es mi valedora, esa es mi amiga Con ustedes, Isabel Fernández Y eso que aquí hay un chingo de tente Que le valimos madres, nadie me chorre, se calienta que un chiflis Y sobre todo se mamaron Se mamaron, así hay insultando a tu equipo Vamos a darle mi cabrón Vamos a darle todo Ya me entró la nerviosín El nerviosín te voy a explicar varias cosas, va a haber dos retos El primero es donde pues nuestro entrenador Oscar que anda ahí nos va a poner un reto Y el que gane el reto va a poder usar el estante donde tiene ahí chamarras, suéteres, guantes El producto de la sudoración El producto de la sudoración Si tú ganas lo vas a poder utilizar para poder sudar más Porque al final la que sude más va a poderle hacer un licuado Tú sabes que siempre cuando una hace ejercicio después tiene que Echarse su prote, ¿no? Que echas tú, tú sabes más que nada que la proteína es siempre La proteína es un buen porro de marihuana Ah, ¿verdad? No es cierto, sí, cierto No es cierto, sí, cierto Uno tiene ojo, tiene ojo de barrio Entonces empieza a ver Qué risa Ay, qué risa ser de barrio ¿Qué similitudes podemos encontrar? Por ejemplo, el entrenador El entrenador crossfitero con mi señor maestro albañil Y se parecen un chingo Les voy a decir en qué Primero en su pants ¿Han visto que los dos traen pants? Nada más que el del crossfit trae de Nike Aquí tiene su marquita de Nike Mi señor albañil, no Él no Él trae el pants Pero de la secundaria trunca de su hijo ¿No? Que le hace así Y se le ve en nalga, güey Y aquí dice secundaria técnica Te juro Te juro, güey Los dos Los dos traen también su mochilita Pero la del señor crossfitero es más grande Para meter sus pesas Para meter su toalla Su masculinidad tóxica O sea, meten Meten varias cosas ahí a esa mochila, güey Pero mi señor albañil también lleva mochila No se queda atrás Nada más que él lleva la mochila de princesa de su nieta Sí, no, sí, la de Frozen Ahí va el señor en el metro Pues bandita, vamos a comenzar Isabel, vamos a comenzar nuestra clase de crossfit Aquí tenemos a nuestro entrenador Cámara Omar, pues explícanos, ¿no? Oscar Ferran Oscar Omar Oscar Omar Ok, el primer subreto va a ser Tenemos esta hilera de robios de papel Vamos a estar en posición de plancho baja Y tenemos que desagrupar la torre de esta torre Si a él ya le está temblando Y luego, tenemos que volver a pilar los robios para formar la torre No importa Quien lo va a ganar rápido, punto Punta Gana El otro, nos lo vamos a poner en la frente Vamos a bajar Bajamos Nos tenemos que acostar Ay, de esta forma Se tiene que volver a poner de pie Sin que se caiga tu rodito El rollo Quien lo haga Sin que se me caiga gana Chéquense, tercer y último reto Tenemos la hilera Abroba Omar, el reto Estamos en esta posición de cumplidas Saltamos Y tenemos que pasarlo No traigo sujeta chichi Mejor que la mesa va a rating Árale Que se vea Tenga, suerte Saludito, claro que sí Juego limpio Y amigas ante todo, ¿verdad? Ajá Caderas alineadas a los hombros Tres Dos Uno Let's go Ah Ah, puto papel Ahí está Y tenemos un ganador La B Ha ganado Claro que sí No está comprado No está comprado No está comprado Tres Dos No Uno Si se les cae pierden Y tienen que volver a iniciar Acostarse Y van para arriba otra vez Ahora ya soy más Antigua No Ah Ya Ya no me puedo enderezar Ya Ya se te pasó Una ambulancia No hay No hay No hay Hijo de tu tita No Ay A ver, paciencia Toda la que no he tenido en la vida Hija de tu perra madre Ahí va Ahí vas Ahí está Ahí va Vámonos Tenemos una ¡Gásame! La prima Mi primo Fernández Isabel Estamos empatadas, amiga Esta es la muerte Súbita Estoy lista Tres Dos Uno Vámonos Isabel Perdió la rodilla Pero ganó Perdió la rodilla Pero ganó el público Que nos está viendo en casa Miren, ya Yo No sé si ya vieron A nuestro instructor De crossfit Buenas tardes Instructor de crossfit Uno acepta La belleza De la demás gente Y pues está guapo O sea Está bien musculoso Güey Unos bíceps De No mames Güey Del tamaño de mi cara Te lo juro Él Estaba Enamorado De sus bíceps Güey No perdía La ocasión De la cámara Besar sus bíceps Güey Dije Por eso está solo Perro Sal Camina Platica con gente ¿Qué es esta mamada De pasar? Isabel Ganaste Entonces Que pase el rack De trampas Para que tú escojas Con qué vas a querer Que te voy a sudar Aquí acuérdate Que el chiste es sudar No creyemos Que esto Vámonos Esta Ya te lo puedes llevar De hecho Lo voy a llevar Y ahí me caigo Entrale bro Porque ahora sí Vamos con la clase De crossfit Vamos a estar colgadas Y nos vamos a suspender Diez segundos Acabando los diez segundos Bajamos Y vamos a hacer Diez sentadillas Con salto Terminas diez repeticiones Ya van a estar Las dos mancuernas Aquí listas Vamos a poner rodillas En el piso Y vamos a hacer Diez lagartijas Terminando las diez En esta posición Como de perrito Levantamos rodillas Y vamos a caminar Hasta llegar A la otra escalera Al ángel A la basilica Vámonos De aquí viene la basilica De aquí viene la basilica De la basilica De la barranca Ok Tres Dos Uno Let's go Diez sentadillas con salto Nada más aguas Con la cabeza Y esa Las rodillas Hija Vea todo Órale Tres Dos Uno Diez sentadillas con salto Venga Diez sentadillas con salto Venga Vea Uno Dos Tres Siete Insultame vea Vea Insultame vea Insultame para que me entre coraje Maldita Y me excite Eso me prende Me prende que me insulte Eso va por ti señora bonita Señor rojo que sigues a mi vea Va por ti mi guapa Va por ti preciosa Uno Dos Tres Venga me están tronando los brazos Tres 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 Tenemos 30 segundos y con esto vamos a reventar 30 segundos quien haga más burpees gana Oye puedo usar otra cosa para los últimos 30 segundos Oye puedo usar otra cosa para los últimos 30 segundos Claro mira es tu momento Sí Te vas a agarrar Pues no sé a ver el rackcito a ver que no ofrecen Unas vuestras de lo todo Mira el gorrito este me va a dar el triunfo Para que te sude bien la cabeza mira Nada te faltaron tus rastas Sí No te puedo vender uno de mis libros yo lo escribí Tres 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 No, no fue claro, van empatados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Tienes champú. Ok, aquí se decide todo. Tienes que estar aquí a la mitad. ¿Listas? ¿Una de una? Una, así ya. A ver, Isabel, no voy a meter otra mano. No se deben dar un beso, ¿eh? Sí. El programa se torna raro. El programa se puede ser raro. Una película porno. ¿Qué onda, niña? Ya voy por eso, soy su profesora. Cosas que pasan en el crossfit. Estamos agotadas. Tres, dos, uno. Venga, venga. ¡No, nadie! ¡Váganlo, señor! ¡Váganlo! ¡Te lo siento, porro, Dios mío! Otra cosa que me di cuenta, amigos, y que tienen que saber si quieren tomar clase de crossfit, es que necesitan patio grande. Cosa que en la Ciudad de México ya no hay. Punto para el barrio. ¡Pum! El barrio sigue ganando, ¿sí o no, amigo? Es que me encanta, güey, porque tú llegas allá, es la clase de crossfit, y ese pendejo pagan rentado. Por un terreno baldío, güey. Y en el Estado de México, no. Ahí en Ecatepec, en Iztapalapa, Iztapaluca, Chalquito, casa grande. Hay un montón de fierro viejo, eso sí. Pero ya entre el fierro viejo vas buscando tú, tú tubo y tus latas de chile, y les pones tu cemento y ya tienes tus pesas, güey. ¡Gracias! 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 Bandita, pues ya terminamos el entrenamiento del día de hoy. Se sudó. Acá la hizo. Bastante, perrona. Bastante. ¿Cómo te la pasaste? Me la pasé bien riquísima, pero ya me acordé porque no hago ejercicio. Ya me acordé porque hago comedia. Muchas gracias, compita. Gracias, güey. Pues vengan aquí a echar clases de crossfit, y pues vámonos nosotras, pues a que me hagas... ¡A que te haga unas marranadas! ¡A que me hagas el amor! ¡A que eso! Vámonos, yo feliz, güey. Lo primero que te quiero decir es que, pues aquí se ve la amistad. Aquí se ve... A mí no te vas a andar manipulando, pinche, vea, te voy a hacer sufrir. Tú me invitaste aquí a... A cotorrer. A sacar la lonja y a sudar como cerda, y ahora yo te tengo que pensar en la amistad, no, hombre. Tú vas a tragar algo asqueroso. Güey, no. Un chorrito de salcín. Un chorrito, güey, no. Un poquito, ¿no? Y el juguito, ¿pa' qué? No, no, no. El queso cottage. A ver, te ayudo. Porque seguro que la gente te ha tenido piedad, ¿o tus invitados cómo se han portado? Con piedad. Chido, güey. Hasta ahorita ha estado cotorro, sí se ha vomitado una y otra vez. Ah, ok. Vamos a ver. Pero, atúdate, amiga. Vamos. Yo pensé que ya te había quedado con pica. Es algo que come como Sofía, ¿no? Sí. Es algo que uno... Qué bueno, no. Sí, que uno no tiene su dispensa. Güey, me va. Y un pepinillo, solo uno como para que ablande. Un toquecito. Uno, dos. Órale, va. ¿Con mugre? Sí, sí, sí. Eso. Vamos. Hasta ahorita siento que este es el que va a estar... Más fuerte. Mira, soy buen pedo, me voy a dar un trago contigo al fin. Pasa lo que pasa. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Pero no. ¡Guácala! No. No, 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 no. Te vas a guacarear. Tú te vas a guacarear. Te vas a guacarear, te lo juro que te digo. Es todo, ¿eh? Te vas a guacarear, güey. Es que salga asqueroso, güey. Te me quedó culerísimo. Vueletela. Órale, venga. ¡Fondo! 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 Como si eres en la cantina, pinche vea, órale. ¡Fondo! No puedo probarlo. Sí, si ya lo probé, perra. Pero a ver, no te... Un buen trago, así. Pero, es que uno... Mira, ahí se ve un pepinito. Sí, yo también lo explico. Se me estrellaba y la boca asquerosa. ¡Otra madre, güey! ¡Venga, vea! Está asqueroso. Perdón. Tu pasponte, güey. Fue el este, güey. Otro trago, güey. Se la mamó, le dio un mili trago. No, no. Esto se tiene que acabar. Esto no se... Se tiene que acabar. Ustedes deciden cómo, pero se tiene que acabar. Dale tu voto. Así ya produciendo. ¿De qué cámara cuatro? A ver, cámara... Esto se acaba porque... Bueno, ¿cómo te puedes tomar? No me vayas a vomitar, pendeja. No, es agradable. Es agradable. Hasta el momento, este ha sido el batido más culero. Ya, el último traguito. Y ya. Es que el olor está. Como que ahí la he mezclado. Pinche tocadita de labios. Estoy viendo cerrada. Es que estoy de la verdad. Amigos, hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. La pasamos increíble. Increíble. Muchas gracias. No, gracias a ti por haber venido. Y nosotros ya cuando te ale... No, pues la hace con la aceituna. Con la aceituna. Muchas gracias por haber venido. Y bandita, muchas gracias por haber visto el capítulo del día de hoy. No se olviden suscribirse al canal de Más Gallo Media. Porque aquí hay contenido chido. Y pues, vámonos ya a lavarnos los dientes. Porque esto está horrible. Hacen los burpees. Hacen los burpees. Hacen los burpees. Hacen los burpees. No, esto ya me gustó. Cabra, bandas. Vámonos. Unos pitufos, ¿no? Unos pitufos. ¡Los mat SchlPop! ¡Los mat prestigiousos! Una, una, una. ¡PedEP! Y era corte. Era que me estaba tremendo mucho fuerte... El peor rapido que hemos tomado hasta ahora. ...buena, carajo.